Y bueno, no nada, comenzamos Ok mi gente, como ya vieron el título del video, hoy voy a hacer un massive haul de Black Friday Temporada Otoño-Invierno, no sé, a mí me encanta ver este tipo de haul Sé que siempre dicen cosas así, pero es la primera vez que yo hago uno y estoy emocionada Además tengo que acotar que es la primera vez que yo compro en Shane Y yo me arriesgué y compré un berguero, un berguero es como mucho, mucha ropa Pues sin haber comprado allí antes, entonces estoy muy emocionada por mostrarles todo Y decirles que me gustó, que no me gustó, que me quedó grande y que no, ok Entonces bueno, si me ven así, toda desarreglada Es porque me acabo de bañar y no me voy a maquillar para hacer un video El cual después me voy a acostar a dormir, así que perdónenme Ok, como ya les dije en el clip anterior, algunas cosas me llegaron antes Porque hice un pedido y después hice otro y por eso estaba en engancho Lo primero que les quiero mostrar es este suéter moradito, está súper lindo Realmente me costó como 5 euros y la calidad no es la mejor, pero tampoco es la peor Abriga, pero siento que tengo que ponerme algo debajo para que realmente me abrigue Y bueno, les voy a ir mostrando también como que la foto que muestran en Shane Y el video de cómo me quedó a mí Ok, también pedí este suétercito que es súper lindo Realmente es muy lindo, pero le doy como un 7 de 10 porque el suéter es demasiado finito Y esto para el invierno no me va a servir, al menos que use como que algo debajo de esto Pero es muy triste pues, porque de verdad que no fue el suéter más barato Y por lo tanto yo pensé que la calidad iba a ser mejor Sin embargo queda muy lindo puesto y a esto pues le doy un 7 de 10 Ok, yo estaba demasiado emocionada con que me llegara esta blusa Porque yo siento que es como muy navideña, no sé, y me encantaba El problema es que esto me quedó demasiado grande En la página, como ven, dicen que se puede usar tipo camisa, no lo mal Pero esto me queda demasiado grande y largo para hacer camisa Pero demasiado corto para hacer un vestido Entonces yo no sé si debo volverlo porque siento que puede usarse como chaqueta Pero no sé, porque entonces después mi novio me dice La tela yo siento que está bien, que es como de lanita y eso es bueno para el frío Pero mi novio dice que parece usado Entonces que la devolvieron porque parece usado y me queda grande Y yo como que no sé porque sí me gusta y siento que la puedo hacer funcionar Entonces lo malo de esto es que me quedó muy grande y esto es talla S No había XS porque yo soy XS Ok, pasamos para este otro suétercito que siento que es más gruesecito que el que les mostré anteriormente Y me quedó súper lindo La cuestión es que estos dos suéteres son como hasta el ombligo Y ya juro uno tiene que usar algo high-waisted Porque con el frío tú me irás Entonces yo pensaba cuando los pedí en página que iban a ser más largos Pero no, queda por el ombligo Sin embargo a este sí le doy un 10 de 10 Porque la tela me gusta y es tal cual lo que uno ve en página Aquí les muestro dos cositas que aquí tengo que contar Que esta chamarra de jean yo le doy un 20 de 10 Es hermosa, me queda perfecta, es preciosa de verdad se lo juro Es muy linda, me costó menos de 10 euros que eso lo hace todo mejor Y si le doy 10 de 10 ahí van a ver cómo se ve en la página y cómo me quedó a mí Y también pedí esta blusa Pero qué pasa, que con esta blusa me pasó exactamente lo mismo que con la otra blusa O sea, hay un problema ahí de tallas y blusa Esta la pedí talla S Seguro porque no había XS Y siento que me queda muy grande Por eso estas dos blusas siento que las voy a devolver Sin embargo siento que las puedo utilizar mejor Y por eso todavía no he tomado una decisión Por ahí les voy a mostrar en pantalla cómo me queda Y cómo podría usarla Y que ustedes me digan Me queda muy grande, devuélvela o no Pueden ayudarme con eso, gracias Me pedí esta camisita Que es súper linda Es finita obviamente Pero la tela es de verdad súper linda Queda puesto mejor Me encantó esto Yo le doy un 10 de 10 Por cierto, ya la usé y la manché Porque fui a comer con ella Entonces estoy muy triste por eso Tengo que lavarla Tengo que ser más cuidadosa Miren, aquí la manché Pero eso fui yo No fue la página No fue que me llegó manchada, ¿ok? También pedí unos accesorios Que se fueron esto Esta rainita que he puesto queda súper bella Ya les voy a mostrar Y esto de perlita Para que haga juego La cosa, la calidad En los accesorios No es la mejor Por más que la cadenita Es súper bella Yo no sé qué material es ese Sé que no es acero Y por lo tanto Tengo miedo de que más adelante Pues no me funcione También pedí este gorro Que en realidad Lo pedí en este color Pero siento que en negro Me queda mejor Porque mi cabeza es muy pequeña Y siento que me queda muy grande Entonces esto pensaba devolverlo Pero adivinen qué No se puede devolver Y ahora sí La excepción de la primera caja Que me llegó Son estas dos cositas Que aquí están Pues guardadas Porque sí Yo sí lo voy a devolver Y es Este bolsito Que como ven Yo sé que lo que me gustó Fueron como menos de 4 euros Pero de verdad Que la calidad se ve muy mala No me gustó Para nada En la imagen decía Que era mucho más grande Y Es pequeña O sea, es pequeña Yo porque tengo la cabeza Soy muy pequeña Pero es que esto es muy pequeño O sea Quizás no lo doten Pero es demasiado pequeño Mi problema Es que yo había metido En el carrito Dos morrales Y uno decían Que era buenísimo Y el otro decían Que era malo Y yo por tonta Porque no rectifiqué Había puesto a un lado El de buena calidad Y este Que todos los comentarios Decían que era Que no lo compren Que es malo Que no sé qué maqueta Este fue el que compré Error mío Error mío Y otra cosa Que también fue un fail Para mí Es este bolsito Este bolsito Este monedero Que Se ve bonito En la foto Y realmente está muy lindo Pero la calidad Se siente como Igual que el bolso Y no me gustó Y por lo tanto Lo voy a devolver Sin embargo Hay personas que me dijeron Que mi alma está linda Se puede usar Pero a mí No me gustó Sobre todo la calidad Pero Ambas cosas Me costaron Entre las dos cosas Me costaron menos de 6 dólares Entonces Siento que la que tuvo El error fui yo Porque como voy a exigir Algo de tanta calidad Por ese precio Lo primero que les voy a mostrar De la primera caja Son estos zapatos Que me encantaron O sea Me encantaron Yo los pedí Talla 35 por miedo Porque yo si talla 36 Pero a veces 35 Pero siento que Los 36 me hubiesen quedado bien Ellos están muy lindos Me metieron miedo Con comprar zapatos En chain Pero yo lo que voy a hacer Es que los voy a mandar a coser Porque mejor prevenir Que lamentar Está muy lindo Se sienten muy cómodos Y a esto yo les doy Un 10 de 10 Ahora les muestro Este suéter Que como ven Me encantó O sea Es peludito Es suavecito Y es gordito Miren Tiene puñitos Lo pedí Este creo que lo pedí En tella XS Y aún así Me quedó un poco grande Pero sí XS Pero creo Que soy yo Que soy muy pequeña O quizás se usa así Este de verdad Me encantó Y aunque me quedó grande Me lo voy a quedar Porque me encantó Miren ¿Qué? Con este no puedo decir lo mismo Miren Los dos O sea Este y el anterior Me costaron básicamente lo mismo Pero este Es la misma tela Del suéter morado Que les mostré anteriormente Y el suéter morado Me costó 5 euros Y esto me costó 11 Si no me equivoco Y está muy lindo de todo Pero siento que En la foto Se ve Más pesado Como que Más abrigador Y esto no abriga O sea Como les dije Con el suéter morado Esto No abriga tanto A pesar de que Se ve que es peludito Pero es muy delgado No pesa No sé De verdad Este yo le doy Como un 7 de 10 Porque no me gustó Mucho la tela Pensé que iba a ser Mucho mejor Y por algo Ah miren Algo que me gusta Es que aquí Tiene como una elástica Tiene creo que Los mismos botones De la anterior Pero como les dije No sé No me terminó De encantar Otra cosa Que a este Yo le doy Un 20 de 10 Es este Fuete Estaba en oferta Y además Las ofertas Del porcentaje Que yo tomé Me encantó Me costó Como al final Como 12 euros Y miren Tiene puñito Es gordito Es de chamarra Y bueno Pues esto queda divino Siento que lo voy a usar Mucho en esta temporada De invierno Y estoy muy emocionada De verdad Esto le doy Un 20 de 10 Hablando de cosas deportivas Pedí este legging Que puesto Queda súper lindo Y la calidad Está bastante buena También El problema Es que yo la pedí En S Y me quedó grande De cintura De piernas Y todo me quedó bien Pero de cintura Me quedó grande Y por lo tanto Este sí la voy a devolver Si me hubiese quedado bien Les juro que me lo quedo El problema Es que me quedó grande Y por eso lo voy a devolver Y solamente De cintura Que es lo que más me da rabia Bien por acá tenemos Una blusita Que esta siento que me quedó Un pelín grande Pero no tanto O quizás es que queda así Es de estas Que tiene el pollo cuadrado La calidad es bastante buena Es gruesita No es fina Y bueno Esto yo lo pedí en XS Y aún así siento que me quedó Un poco grande Entonces No sé si el problema soy yo O es que soy triple XS No lo Seguimos con las blusitas A esa Blusita roja Que les acabo de mostrar Es larguita Que es lo bueno Sin embargo Esta es finita Y es Cortica ¿Qué pasa? Que puesta Se ve muy linda Pero para esta temporada De invierno No me va a servir La tela es demasiado fina No sé si se logra apreciar Lo fina que es Y ese es mi único problema También en brazos Me quedó un poco incómodo Esta la pedí en XS Si no me equivoco Vamos a ver Sí XS y de brazos Siento que me quedó Un poco apretado También pedí este topsito Que está súper lindo La calidad se ve muy buena Esta la pedí en S Y mi problema es que yo sentía Que iba a ser más como un topsito Y no como un bra deportivo Pero sin embargo Está muy linda Trae copas Todo Bueno Los que les voy a mostrar Les voy diciendo Si trae copas o no Pero yo las copas Se las quito Porque de verdad No me es necesario Pero este está muy lindo De verdad que está Muy, 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 muy bonito Le pedí dos conjuntos deportivos Y uno fue así Todo vino tinto Miren Este es el legging Y Este es el bra Este conjunto Yo le doy un 10 de 10 Me encantó Pensé que me iba a quedar Grande Y estaba como que asustada Porque el otro pantalón Me quedó grande Pero está súper lindo Y a este yo le doy un 20 de 10 También Porque el precio que me costó Creo que por lo menos De 10 euros Y me queda súper lindo Además que la calidad Se ve de buena calita Ah Que este es demasiado bello Miren este chart Y el top Es igual que el anterior Creo Pero me queda Demasiado lindo O sea Siento que Es grueso Es una litra gruesa Por atrás Tiene como este Este huequito Y los dos Traen copa Pero yo les voy a quitar La copa Sin embargo Pues esto queda súper lindo Y tiene un degradado Así en naranja Creo que voy a pedir Más de estos conjuntos Porque me gustaron mucho Ok Y si hablemos De la decepción De este haul Fue esta faja No me gustó para nada Me sorprende Que en los comentarios La compré Porque en los comentarios Decía que era de buena calidad Pero Me queda muy grande Y no sé Se siente como Mal No No se amolda Bien al cuerpo A esto yo le doy un 0 de 10 De verdad Esto definitivamente Se va a devolver Este suéter Que es súper lindo Sin embargo Yo pensé que era como Beige Con rayas negras Y son rayas marrones No sé si es que yo No me fijé bien o qué Pero miren Este suéter Es súper bello La calidad Se ve de buena calidad O sea A esto yo Yo esperaba Que el primer suéter Que les mostré beige Iba a ser de esta calidad Pero es de una calidad Más fina Y no me gustó Por eso Sin embargo No lo voy a devolver Pero este Si se siente de buena calidad Me gusta muchísimo No recuerdo cuánto me costó Pero con el descuento Yo sé que fue Una buena compra Y estoy muy feliz Con este suéter O sea De verdad Está muy lindo Entonces este lo pedí En negro Y en gris Como ven Que es para el gimnasio Para estar aquí en la casa Y me quedaron súper lindos Los dos Que al principio Yo no le agarraba forma Y no sabía cómo ponérmelo Pero me gustó Sin embargo De la parte de atrás Me quedó grande Y no sé por qué Porque lo escogí XS Pero de cuerpo Me quedó muy bien Y obviamente Este es para usarlo En verano Pero lo compré Ya No sé por qué Por ansiosa Porque lo quise ya También les voy a mostrar Aquí Una franela Esta es Igualita O pensaba yo que era Igualita que la blanca Solo que este El cuello Me queda como más grande Y en general Yo siento que todo Me queda como más grande A mí me gusta Que estas cosas Me queden pegadas Para ponérmelas Con suéteres grandes Pero A este le doy como Un 8 de 10 Porque siento que Me queda grande Y el cuello Me queda muy O sea muy alto Y a mí me gusta Como más bajito Bien Les voy a mostrar Este top deportivo Que está hermoso Hermoso Y es que yo no sé Si devolverlo O meterle Meterle un poquito Por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Para que me quede perfecto Aún no sé Qué es lo que voy a hacer Con este Porque siento que Me queda un poquito grande Y obviamente A la hora de servir Si yo necesito Que esto quede apretado Es amor, odio Amor, odio Con estas dos prendas Porque me quedaron grandes Esta sí la voy a devolver Pero esta no sé Si devolverla O la meto Y ya Y creo que esto La pedí S Para ver Sí, S Es que yo soy XS Bueno No sé Qué voy a hacer Con esto Y bueno Eso fue Todo por este haul Siento que pedí Muchísimas cosas Y que me arriesgué Porque como les dije Anteriormente Esta es la primera vez Que yo compré en chain Y muchas cosas me gustaron Otras cosas me gustaron Pero me quedaron grandes Y otras de verdad Si fueron como de muy mala calidad Como la cartera Y las fajas Y esas cosas Y los accesorios No sé si volvería A comprar en chain Quizás sí Porque yo soy muy impulsiva Pero En general Le doy a este haul Un 8 de 10 Porque me encantó Y bueno Eso fue todo por este video Si les gustó Pueden regalarme un like Si sintieron una conexión conmigo Suscríbanse Y hasta un próximo video Mua